Son 15 los sectores económicos que estarán exentos de la medida del toque de queda durante este fin de semana del Día de las Madres. El personal de servicios de salud, farmacias, funerarias, fuerzas militares, infraestructura de telecomunicaciones, los call centers, el servicio de vigilancia, el sector de servicios públicos, los medios de comunicación, comercio de combustible y las comisarías de familia e inspecciones de policía podrán transitar mientras esté vigente el toque de queda. Sin embargo, el servicio de restaurantes y domicilios no podrá operar y tendrá que cerrar antes de las 7 de la noche. Durante el día sábado y el día domingo van a estar las excepciones naturales, podrán trabajar los restaurantes a domicilio, pues como viene en el decreto, podrá trabajar las industrias manufactureras, construcción, pero en el toque de queda no lo podrán hacer, no existen domicilios, no existen restaurantes, solamente aquellas actividades naturales en un toque de queda necesarias para proteger la vida como la fuerza pública o el sector salud. Recordemos que el toque de queda estará vigente en todo el Valle de Aburrá desde las 7 de la noche del sábado hasta el domingo a las 5 de la mañana y desde las 7 de la noche del domingo hasta las 3 de la mañana del lunes. La fuerza pública será la encargada de garantizar el cumplimiento de la medida. El general Juvenal Díaz de la 4ta Brigada nos va a acompañar con 300 hombres del Ejército Nacional, sumados a los casi 2.000 de la Policía Nacional y nosotros vamos a tener también funcionarios de forma cívica como espacio público. En el caso de la ley seca, regirá desde el sábado a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana. Si usted incumple la medida, podrá ser sancionado con una multa de 936 mil pesos e incluso podrá ser capturado.